Los estadounidenses tuvieron ayer la oportunidad de escuchar a ambos lados del pasillo del Congreso. La vicepresidente demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump debatieron por primera vez. Se vieron momentos polémicos e incluso ataques personales en la transmisión de ABC News. Sin embargo, ambos parecieron evitar dar más información sobre sus políticas. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Harris y Trump se limitaron a ofrecer sus visiones prácticamente opuestas sobre la economía, el aborto y la política exterior ayer. En realidad, los datos dicen que estos debates, en el mejor de los casos, solo pueden provocar cambios menores y en la población de votantes indecisos. Pero también es verdad que en unas elecciones que se prevén ajustadas, cada votante cuenta. Después del debate, los republicanos hablaron de que los moderadores David Moore y Lindsay Davis mostraron un sesgo favorable a Harris. El excandidato republicano Vivek Ramaswamy incluso describió el debate como una pelea de tres contra uno en contra de Trump. Y el representante Mike Walsh, un republicano por Florida, cuestionó que la verificación de datos que proporcionaba la ABC durante el debate fuera imparcial. Por otra parte, los demócratas acusaron a Trump de no hacer otra cosa que ponerse a la defensiva. También en el centro de la controversia, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que Harris superó todas y cada una de las expectativas. Pero revisemos algunos de los principales puntos de este, el primer debate presidencial con Harris como candidata demócrata. En las elecciones anteriores, se enfrentaron el expresidente Trump contra el presidente en ejercicio, Joe Biden. En estas, la candidata Harris trata de tomar distancia de Biden y ocupar su propio lugar. Además, se atribuyó el mérito de lo que calificó como el historial positivo de su administración. Mientras tanto, Trump pedía a la audiencia que no olvidaran que ella, Kamala, es Biden y le atribuía la subida de los precios y la pobre gestión en materia energética y fronteriza. Harris, por su parte, respondía que no era Biden y que traería una nueva forma de liderazgo. Y además elogiaba el historial de su administración en cuanto a la economía, la energía, etcétera, etcétera. Trump, después de decir que el mundo estaba al borde de una tercera guerra mundial, cuestionó que Biden debiera seguir ostentando su cargo. Harris le respondía poco después que no estaba compitiendo contra Joe Biden, sino contra ella. En sus comentarios finales, Trump se centró en el papel de Harris en la administración actual. Le dijo que había disfrutado de todo un mandato como vicepresidente para cambiar lo que prometió cambiar. Y añadió esto. Ella lleva ahí tres años y medio. Han tenido tres años y medio para arreglar la frontera. Han tenido tres años y medio para crear empleos y todas las cosas de las que hablamos. ¿Por qué no lo hizo? Harris y Trump también chocaron en cuestiones sobre la vida. Este tema tomó una importancia especial desde que la Corte Suprema revocara el fallo Roe contra Wade y dejara de ser legal el aborto a nivel nacional. Los estados han negociado un nuevo paradigma a través de referendos ciudadanos y otras medidas. Y esto ha resultado en un mosaico de leyes diferentes sobre el aborto en todo el país. Harris sostiene que debe ser un derecho y a nivel federal. Y dijo que su oponente firmaría una prohibición nacional del aborto si llegara a su escritorio mientras estaba en el cargo. También citó el proyecto 2025, una guía de políticas de la Heritage Foundation, de la que el expresidente se ha distanciado repetidamente. Trump, por su parte, defendió que las leyes sobre el aborto las decidiera cada estado, ahora que Roe contra Wade ya ha sido revocado. Y aseguró que no hay ninguna razón para firmar la prohibición que decía su oponente, pero cuando se le presionó sobre el tema, tampoco se comprometió a vetar leyes que lo prohibieran a nivel nacional. Dijo que sencillamente no tendría que hacerlo. No lo aprobaría un Senado tan dividido, aseguró, porque se requieren 60 senadores para aprobar una ley. Trump también cuestionó si Harris apoya el aborto tardío. Y recordó el polémico comentario del exgobernador de Virginia, Ralph Northam, sobre un proyecto de ley de aborto tardío de 2019. Northam sugirió que podría asesinarse a un recién nacido vivo si presentaba anomalías como graves deformidades. El proyecto de ley acabaría fracasando. Cuando Trump pidió a los moderadores que le preguntaran su opinión a Harris, estos decidieron no presionarla y pasaron a otro tema. Luego Trump subrayó su política de aranceles mientras Harris promociona su plan económico. De hecho, la economía es un tema de tanto interés para los votantes que abrió el debate presidencial. Trump promocionó su plan de aumentar los aranceles a las importaciones. Después, Harris compartió partes de sus planes para reducir los costos para las familias y las pequeñas empresas. Harris remarcó su plan de ampliar el crédito fiscal por hijo a 6.000 dólares para las familias jóvenes. También reiteró su propuesta de una reducción fiscal de 50.000 dólares para iniciar las pequeñas empresas. Trump dijo que su visión arancelaria generaría miles de millones de dólares en ingresos. El expresidente ha propuesto imponer aranceles del 10% a todos los productos importados a Estados Unidos desde el extranjero. Dijo que después de tres cuartos de siglo, los países le retribuirán a Estados Unidos todo lo que ha hecho por el mundo. También descartó que sus aranceles fueran a resucitar las presiones inflacionarias. Recordó que impuso aranceles bajo su gobierno y que no hubo inflación, como la de los últimos años dijo comparando bajo la gestión de la administración Biden a la que calificó de desastre para la clase media. Pero la verdad es que ninguno de los candidatos describió nuevas políticas. Durante el debate, ninguno hizo avances importantes. Más bien, se protegió. Al responder preguntas sobre temas como la economía, los asuntos exteriores, la energía, el aborto, la inmigración, el cambio climático y la atención médica, Harris y Trump reafirmaron en su mayoría sus consabidas posiciones. En respuesta a una pregunta sobre la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, ambos candidatos parecieron desviar la atención o cambiar de tema. En el caso de Harris, empezó criticando a Trump porque éste califica el cambio climático de engaño. Después habló de las elevadas primas de los seguros para la vivienda en Florida debido a los huracanes y acabó cerrando y hablando de los empleos en las fábricas y de que apoya a los sindicatos. Trump no respondió a la pregunta del cambio climático, sino que criticó a la administración Biden y al propio presidente por sus relaciones con otros países. El moderador Davis presionó a Trump sobre sus promesas de derogar y reemplazar la ley de atención médica asequible conocida como Obamacare, a lo que éste respondió que estaban trabajando en eso y que van a reemplazarla. Y que, aunque no tienen una propuesta finalizada, tienen los conceptos de un plan, pero que solo la cambiarían si se les ocurre algo mejor y menos costoso. Biden, Harris y Trump asistieron a la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre, en el vigésimo tercer aniversario de los atentados. La vicepresidente Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se estrecharon la mano durante la ceremonia horas después de que se enfrentaran en su primer debate. Junto al presidente Joe Biden rindieron homenaje a los fallecidos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. La ceremonia se ofició en Manhattan. Biden y Trump se dieron la mano y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pareció facilitar el apretón de manos entre Harris y Trump. Horas antes, Harris y Trump, como decimos, habían participado en su primer debate presidencial durante el cual los dos candidatos también se dieron la mano. Al volverse hacia la multitud, Harris estaba flanqueada por Biden y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que es un demócrata por Nueva York. Junto a Biden estaba Bloomberg y al otro lado del exalcalde estaban Trump y su compañero de fórmula para 2024, el senador J.D. Vence, un republicano por Ohio. Harris, en un comunicado de la Casa Blanca el miércoles, dijo esto. Hoy es un día de solemne conmemoración en el que lloramos a las almas que perdimos en un atroz atentado terrorista el 11 de septiembre de 2001. Nos solidarizamos con sus familias y seres queridos. También honramos el extraordinario heroísmo que mostraron ese fatídico día los estadounidenses comunes que ayudaron a sus compatriotas. Nunca lo olvidaremos. Después Harris y Biden volaron hasta Shanksville, Pensilvania. La idea era participar en una ceremonia de colocación de coronas florales en honor a los pasajeros y la tripulación del vuelo 93 de United Airlines que murieron durante los atentados del 11 de septiembre. La siguiente parada el Pentágono para participar en otra ceremonia de colocación de coronas florales en honor a los muertos en la sede del Departamento de Defensa hace 23 años. Stephen Sheeran, director de comunicaciones de la campaña de Trump, le dijo a The Epoch Times que Trump también visitaría el monumento conmemorativo del vuelo 93 en Shanksville y que asistiría a otros eventos en conmemoración del 11 de septiembre a lo largo del día. Y ahora me gustaría hablarles de un acto heroico de resiliencia. Hablarles de John Huban, un detective retirado de la policía de Nueva York. Este señor ha dedicado su vida a ayudar a las familias de los primeros en responder que cayeron en los ataques del 11-S. A sus 63 años, Huban, que sobrevivió al hundimiento de las Torres Gemelas, ha sido una pieza clave en la labor que ha desarrollado la organización Tunnel to Towers. Tunnel to Towers ha pagado más de 200 hipotecas este año a las familias de los socorristas que fallecieron tanto durante como después de los atentados. Huban había sufrido tiroteos y atentados terroristas en Londres y Mumbai. Pero dice que no recuerda nada comparable a los momentos de caos tras los atentados en Nueva York. Tras acabar su jornada como guardaespaldas del alcalde durante el día aquel, el 11-S, junto a cientos de rescatistas, trabajó incansablemente la recuperación de la Zona Cero. Le inspiraron figuras como Stephen Siller, un bombero que murió en los atentados tras recorrer a pie el túnel Brooklyn Battery cargado con 60 libras de equipo. Ahora Huban rinde homenaje a estos héroes apoyando a sus familias a través de Tunnel to Towers, que por cierto fundó Frank Siller, el hermano de Stephen. Ya ha ayudado a las familias de héroes como Roderick Comington, un mayor de la policía del estado de Nueva York, que falleció en 2022 debido a un cáncer relacionado con los trabajos de recuperación. Para Huban, según dice, el verdadero heroísmo se halla en las familias que siguen adelante después de perder a sus seres queridos. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.